...en Éxodo 30, 20 y 21. Si alguien puede leer, vamos a repetirlo y vamos a seguir adelante. Éxodo 30, versículos 20 y 21. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y los tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. Y en el versículo 20, también. Entonces, cuando entran en el tabernáculo de reunión, se lavarán con nada para que no mueran, y cuando se acerquen a la tarde, para ministrar, para quemar la prenda encendida para que no mueran. Muy bien. Y entonces, miramos aquí, que ellos fueron a la fuente de bronce, ¿qué es eso? Llegaron aquí para lavarse. Cuando se lavaron, no se lavaron en trajes de baño, se lavaron desnudos. Por completo. Y entraron para poner otra ropa. La ropa de ministrar adentro del templo. Entonces, llevaron otro tipo de ropa adentro. No llevaron la ropa que llevaron afuera, porque era ropa sucia. Entonces, tenían que lavarse para entrar en la presencia de Dios. Este fue un bautismo. En el Nuevo Testamento, vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Noten aquí, hay dos cosas que quiero mencionar. Voy a mencionar la segunda, primero. ¿A quién sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos? A nuestro Dios, el Padre. Entonces, otra vez, este va junto con la pregunta que les hice cuando estábamos cantando. La segunda cosa aquí, y miramos que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este es el bautismo que nosotros pasamos. Por eso aquí no enseñamos y no practicamos un bautismo en agua. Porque no es necesario. El agua no hace nada. Limpia el cuerpo de contaminación afuera. No hace nada adentro. Y muchos dicen, bueno, es simbólico. Estoy de acuerdo, es simbólico y no más. Y como un símbolo, no importa. Lo que importa es lo que pasa dentro del problema. Más en Latinoamérica y un poquito en Norteamérica, es muchos piensan que por el bautismo ya son salvos. Este viene de la iglesia católica. Es una mentira. No es verdad. Aquí lo dicen. Aquí lo dicen. Fuimos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Salvación no viene por medio de agua. Y entonces el problema que he tenido aquí sobre los años, es muchos me dicen, bueno, yo acepté a Cristo, pero bautizarme es otra cosa. No quiero hacerlo hasta que estoy preparado. Obviamente no entienden nada de lo que hicieron. Entonces ya no enseñamos a aceptar a Cristo. Enseñamos que Cristo nos acepta a nosotros. Y por aceptar a nosotros, ya fuimos lavados. Fuimos lavados por su sangre. Si Él nos acepta, es porque Él ya está haciendo la obra en nosotros. Y es para nosotros vivir la segunda parte del bautismo, que es Lucas 9, 23. Y todos sabemos lo que dice, es descargar mi cruz, morir a mí mismo y seguirle a Cristo cada día. Entonces, si tú quieres convencerme de tu transformación en Cristo, vives Lucas 9, 23. Y tres, este va a convencer día tras día tras día. No solamente los domingos, no solamente cuando otros están mirándote. Es todo el tiempo, porque Dios siempre está sobre nosotros mirándonos. Entonces, este es vivir, este bautismo espiritual. Ya he hecho un estudio largo sobre el bautismo. Si alguien quiere, yo tengo un estudio bien largo sobre todos los versículos que hablan sobre todo esto. De hecho, en el internet, en el blog, hay un estudio muy largo sobre el bautismo. ¿Lo has traducido todavía? No. Ok. Entonces, pero algún día va a estar en español también. Vamos a Apocalipsis 7, 14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande, de gran circulación, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del poder. Muy bien, otra vez, miramos. Los sacerdotes lavaron su ropa en agua, tal vez sabón, no sé. Nosotros fuimos lavados en la sangre de Cristo Jesús. Un bautismo en agua es una, un costumbre, una ceremonia judía. Y no tiene nada que ver con nosotros como seguidores de Cristo después de la cruz. De hecho, cuando miramos en el libro de Hechos, capítulo 10, Pedro fue con este italiano, y el italiano empezaba a hablar en un idioma que Pedro entendía y estaba alabando a Dios. Y después, Pablo dice en el griego, en el español no lo dice igual, pero en el griego dice, el agua, no, no. Pero, si leen más adelante, en el libro de Hechos, capítulo 15, Pedro se presentó a los hermanos en Jerusalén, y todos empezaron a discutir o hablar sobre cómo vamos a incluir a estos gentiles, qué hacemos con ellos. Nos escribieron una carta y nos preguntaron qué debemos hacer con esa gente. Los gentiles que Dios estaba llamando fuera, estaban llegando, y los judíos, porque vivían cientos y miles de años en las costumbres y ceremonias, no sabían qué hacer con esos gentiles. Y entonces, ellos dijeron, mándenles una carta y diles que no deben de comer carne de animales estrangulados ni tomar su sangre. Y no más. No mencionaba nada sobre nada más. Y entonces, entre estas dos cosas, podemos ver que este fue algo, en la primera época después de Cristo, que poco a poco estaban dejando esta ceremonia. El problema es que llegamos a 365, y llegamos a la iglesia católica, y otra vez, no estoy hablando de lo que nosotros conocemos como católica hoy en día, pero como ellos conocieron católica de aquellos días como iglesia universal, y empezaron a seguir tradiciones y costumbres de los judíos otra vez, miramos a la iglesia católica, los sacerdotes se visten como aquellos sacerdotes, y adoptaron costumbres y cosas del mundo. No es un caos, es un caos en la iglesia católica. Y desafortunadamente, todos nosotros, las iglesias y denominaciones protestantes, venimos de la católica, y hemos adoptado muchas de las mismas tradiciones y costumbres. Y en vez de escudriñar la palabra a ver si es verdad, seguimos en lo mismo, haciendo lo mismo. Y entonces, ya miramos, tenemos lo literal que ellos hicieron, literalmente, y lo espiritual que es para nosotros, de su vez, crónicas 22, 8 y 9. Versículo. Muy bien. Estamos hablando del templo que ellos hicieron en aquellos días. Recuerden, este es un tabernáculo, este fue móvil. Entonces, lo movieron cada vez que cambiaron lugares en el desierto sobre los 40 años. Una vez que se establecieron en Jerusalén, cuando Dios los llevó a la tierra nueva, la generación que sobrevivía en el desierto, entonces, recuerden que Salomón hizo un templo para Dios. Y Dios habitaba en el arca de este templo. Y entonces, llegamos al Nuevo Testamento, y vamos a Hebreos, capítulo 3, versículo 6. Cristo, en cambio, es fiel como el Hijo, como Hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y esperanza que nos enorgullece. Muy bien. Entonces, ya miramos que nosotros somos la casa de Dios. Ok, otra vez quiero repetir esto, porque yo creo que como seguidores del Mesías olvidamos muchas cosas. Cuando hablamos de la casa de Dios en aquellos tiempos, ¿cómo la cuidaron? Perfecto. Perfecto. Ajá, exactamente, perfecto. La cuidaron bien, ok. Más que bien. Más que bien. Pregúntense, si nosotros somos la casa de Dios, ¿cómo estamos cuidando la casa de Dios hoy en día? Yo sé que hay mucha gente que entran en un edificio y dicen, pues, tenemos que cuidar el edificio. No ensucian el piso ni las sillas, aunque he encontrado mucho chicle bajo estas mesas y las sillas. Pero, por lo general, muchos cuidan mucho el edificio y descuidan mucho el templo de Dios. ¿Sí? ¿Dónde habita Dios hoy en día? No está aquí, acá. ¿Dónde está? Está en el hombre. Está en el escogido de Dios. Aquí lo miramos. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, perdón. 1 de Pedro, no, ya me he perdido otra vez. 2, 4 al 8. Acercándolos a Él, pierna viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como pierna viva, ser dedicados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura. He aquí, como menciona, la principal piedra del ángulo, escogida preciosa. Y el que creyera en Él, no será responsado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creéis, la piedra de los edificadores, desecharon a la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, lo cual fueron también destinados, los cuales fueron también destinados. Muy bien. Entonces, fueron destinados a profesarse en esta tierra. Pero miramos aquí que nosotros somos un edificio, ser edificados como casa espiritual. Pues, este es bien claro, si, no es casa literal, es casa espiritual. Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales también. Entonces, en esta casa literal, sacrificar animales literales y sacrificios literales aquí. En esta casa espiritual, hacemos sacrificios espirituales. ¿Cuál es el sacrificio espiritual? Vamos a Romanos 12, capítulo 1. Así que, hermanos, os ruego con la misericordia de Dios que presentéis nuestros cuerpos en el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro personal futuro. Muy bien. ¿Cuáles son los sacrificios que ofrecemos a Dios, entonces? Soy yo. Sacrifico el yo, el orgullo, el todo lo que está en contra. Sí, como hablamos el jueves en el estudio, como hablamos del macho cabrillo, que se traduce demonio. Y recuerden esto, el jueves, ok. Miramos, los que no vinieron, ustedes están perdiendo unas buenas clases los jueves. Entonces, y voy a, voy a, espero que pronto voy a publicar este libro sobre, sobre demonios, mito o realidad. Y es algo asombroso cuando uno empieza a estudiarlo a profundo en los idiomas originales. Bueno, pero esta es la parte. Entonces, los sacrificios que ofrecemos hoy en día es el yo, voy a sacrificarme a mí en el altar. Y desafortunadamente, este no es muy popular en la iglesia cristiana, vivir Lucas 9, 23. Porque en nuestro mundo, el yo tiene el trono, ocupa el trono de, bueno, muchas áreas de la vida. Negarme a mí mismo no es algo muy común hoy en día. Para muchos de nosotros, todo tiene que ver conmigo mismo. Y los demás después, si hay algo extra. Entonces, pero este es el mundo en el que vivimos ahora. Entonces, pero la casa de Dios soy yo, y los sacrificios que ofrezco, es el yo. Entonces, el del altar, según Juan 2, 1 y Lucas 9, 23. En el Antiguo Testamento, rociaron el arca y el altar con la sangre de Cristo. Éxodo 24, 6. Muy bien, este fue el orden de Dios, que rociaron el altar con la sangre de los sacrificios. Y miramos también en Hebreos 9, 20. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera, roció con la sangre, el tabernáculo y todos los objetos que usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no ha sido. Muy bien, claro, versículo 22, la razón que no hicieron es porque todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cristo derramó su sangre para con nosotros, para con su esposa escogida. Por eso nosotros tuvimos lavado su sangre y nosotros entonces somos limpios del pecado. Y entonces esto lo miramos en el Antiguo Testamento como algo literal. En el Nuevo Testamento, vamos a Hebreos 10, 22. 10, 22. Muy bien, fuimos lavados por esta agua pura, Cristo. Él nos lavó, somos limpios y roció sobre nuestros corazones. Y entonces nosotros ya nos miramos de la manera espiritual. Vamos a hablar sobre el sumo sacerdocio, los Levíticos. Levíticos, gracias. Éxodo 28, capítulo 28, versículo 1. Amén. Haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadá, Abí, Eleazar y Tamar, de entre todos los israelitas, que ellos me servirán como sacerdotes. Muy bien, aquí miramos el principio del sacerdocio en Israel. Aarón y sus hijos empezaron y son ellos que entraron, son ellos que prepararon las cosas. Es aarón que entraba en el lugar santo y el lugar santísimo una vez cada año. Solamente el sumo sacerdote puede entrar en este lugar, ¿ok? Literalmente. Ahora, vamos al libro de Hebreos, capítulo 7. Vamos a leer todo el capítulo 7. No es muy largo, pero aquí vamos a ver el nuevo sacerdocio. Amén. Hebreos 7, todo el capítulo. Este Melchizedek, rey de Sabén y sacerdote del Dios Santísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba a deserotar a los reyes y lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la décima parte de todo. El nombre Melchizedek significa en primer lugar, rey de justicia y además rey de Sabén. Esto es rey de paz. No tiene padre ni madre ni genología, no tiene comienzo ni fin, pero a su venganza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Consideren la grandeza de ese hombre. A quien nada menos que el patriarca Abraham dio la décima parte del botín. Ahora bien, los descendientes de David que reciben el sacerdocio tienen, por ley, el mandato de cobrar los diezmos del pueblo. Es decir, de sus hermanos. Aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melchizedek no era descendiente de David. Recibió los diezmos de Abraham y le dijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que le dice es superior a la que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, otros reciben Melchizedek, de quien será el desigual de que vive. Hasta los días decirse que Levi, quien ahora recibe los diezmos, los pago por medio de Abraham. Ya que Levi estaba presente en su antepasada Abraham cuando Melchizedek le salió al encuentro. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levitico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo. ¿Qué necesidad, mira, de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melchizedek y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que Nuestro Señor procedía de la tribu de Jura, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si la semejanza de Melchizedek surge a otro sacerdote que ha llegado a cero. No conforme a un requisito legal respecto al inágeno humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. Pues de él se da el testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melchizedek. Por una parte, la ley anterior queda anulada, posee de inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Las cosas, dicho, los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha convencido, ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte les debería seguir ejerciendo sus funciones. Ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdote es imperecer, su sacerdocio es imperecer de él. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Por eso, nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificio día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como la sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Muy bien, ya miramos que nuestro sumo sacerdote no tiene que presentarse cada año en el lugar santísimo para presentar sacrificios para el pecado. Cristo lo hizo una vez para todos y algo que era liderar aquí es espiritual a nosotros. Hay otra cosa que quiero mencionar aquí sobre el orden en la esquizadez y sobre lo que está diciendo acerca del diezmo. Aquí en esta congregación, yo no les pido un diezmo. Y muchos dicen, oh, ustedes no diezman, no diezmamos. Pero aquí lo que pedimos es que dan generosamente. En el Nuevo Testamento encontramos muchas veces Pablo diciendo, dan generosamente. Entrega, no cuenta que tienen su dinero ya apartado y yo voy a pasar por ello y llevarlo y gracias por su generación. Estaba hablando a los de un hijo de los sierras de Tesoro Laika y lo llevaba a Jerusalén. Pero aquí, yo no voy a estar aquí enfrente cada semana diciendo, oh, ustedes no vienen al diezmar. Yo no quiero su diezmo. Yo quiero que ustedes den según lo que Dios ha puesto en su corazón. Debe de ser generosamente. Hay cosas que tenemos que hacer, familias que necesitan ayuda, cosas así. Y entonces, pero otra vez, estamos hablando de literal y espiritual. Espiritualmente debemos pedir a Dios lo que Él desea que hagamos con nuestro dinero. Y entonces, pero miramos que en cuanto al sumo sacerdocio, entonces que aquí Aarón y sus hijos y el linaje de los nevitas. Pero aquí es Cristo Jesús y el linaje de Melquisedec que viene de Judá. Es otro tribu por completo. Y entonces, y Cristo empezaba un nuevo linaje de sacerdotes y reyes. Y vamos a ver esto en un momento. En el libro de Éxodo 24, 12, vamos a hablar un poco sobre, como leemos en el principio, sobre la piedra viva. Bueno, vamos a ver en Éxodo 24, 12, donde Dios escribió la ley. Entonces, como le dices, sube a mí, anote y espera allá. Y te vas a estar, sabros de piedra y la ley. Y mandamientos que he escrito para enseñarles. Muy bien, entonces miramos que Jehová llamaba a Moisés a subir. Es Dios que escribió la ley en estas tablas. La palabra tablas está traducido en mesas. Entonces, fueron algo más grande que solamente unas tablitas así, que miramos muchas veces en los dibujos. Y entonces, en el libro de Jeramías, vamos a Jeramías 31, 33. Más que este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y escríbala en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Muy bien, y vamos a leer un versículo más en cuanto a esto, Segunda de Corintios 3, 3. Es evidente que ustedes son la carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita con dita, sino con el Espíritu del Dios viviente. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Muy bien, es el Espíritu Santo que está escribiendo estas cosas en nuestro corazón. Otra vez, es la razón que aquí no enseñamos ni practicamos aceptar a Cristo. Cristo tiene que aceptar a nosotros. Y Él acepta a nosotros y empieza a escribir en nuestro corazón, nos lavó con su sangre. Y sabemos por 1 Corintios 2, 14, que el hombre natural no puede aceptar las cosas espirituales. Uno tiene que ser espiritual primero. ¿Cómo se puede ser espiritual primero si decimos, no, tú tienes que aceptar a Cristo? Obviamente, Cristo tiene que aceptar a nosotros y hacernos espirituales por lavarnos con su sangre, depositar su Espíritu en nosotros y escribir su ley en nuestros corazones. Este es algo que ya hemos visto que fue predestinado, preordenado y proyectó desde la fundación del mundo. Y entonces, pero aquí miramos que Dios ya no está escribiendo en tablas o mesas de piedra. Está escribiendo en nuestros corazones. Entonces, si está en nuestro corazón, no tenemos excusa por no saber lo que está escrito, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre los judíos literales. Génesis 29, 35. Muy bien. Entonces, este es el principio de los que fueron llamados judíos. Antes eran hebreos. Hebreos y judíos es un nombre general y se utilizan esos dos nombres para todo el tribo de Israel. Pero judío, un judío es de Judá. Entonces, específicamente es de Judá, del tribo de Judá. En el Nuevo Testamento, cuando hablamos de judíos, vamos a Romanos 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Había un cambio otra vez desde la cruz. Muchas cosas cambiaron de ser literales a ser espirituales. Porque no he estudiado el que lo es en manifiesto ni la circuncisión es la que es un manifiesto en la carne. Mas he estudiado el que lo es en lo interior y en la circuncisión es la del corazón. En el Espíritu, no en letra. La alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Muy bien. Y entonces, otra vez, repito lo que dije la semana pasada. Muchas veces he escuchado a gente decir, Hoy, tenemos que bendecir a Israel, el país de Israel. Tenemos que bendecir a los judíos. Uno no es judío por afuera, es judío por adentro. Es judío que está obedeciendo los mandamientos de Dios. Es un judío, uno que fue lavado por la sangre de Cristo. Entonces, solamente porque uno nace en Israel, no quiere decir nada. Este no cuenta para nada. Lo que cuenta es que si Dios te escogió y puso su ley en tu corazón. Este importa todo. Los que son circuncisados en su corazón. Cuando hablamos de Israel, recuerden la semana pasada, miramos el Israel de Dios, es un Israel espiritual. Lo miramos en Gálatas, capítulo 4, 26 al 28, yo creo, 25 al 28. Donde dice, habla sobre el Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? Somos nosotros. No tiene nada que ver con la sangre judía. Tiene que ver con la sangre de Cristo. Entonces, muy importante, entre los dos, hablamos de judíos espirituales. En el Antiguo Testamento, y no tengo un versículo para esto, porque es entre todo el Antiguo Testamento, habla de reyes, de sacerdotes y reyes. Ya miramos que Arón y sus hijos eran del linaje divítico, y ellos entraron en el lugar santísimo. En el libro de reyes, habla sobre los reyes que Dios puso sobre Israel. ¿Recuerden quién es el primer rey que fue sobre Israel? ¿Quién es el primer rey que fue sobre Israel? Es Saúl. Es Saúl. Es Saúl. Es Saúl fue el primer rey sobre Israel. Es porque Israel estaba mirando a sus vecinos, y dijo, queremos un rey como ellos. Hay de ellos, por desear algo que ya tenían. Dios era su rey. Y Dios dijo, ok, les voy a dar un rey. Y ustedes van a ver qué tan cruel va a ser este rey sobre ustedes. Y entonces, si ustedes quieren leer esta historia, en el libro de la primera de Samuel, cuando Dios mandaba a Samuel a escoger a Saúl, entonces pueden leer todo lo que, la práctica entre Dios y su profeta sobre este asunto. Pero ellos pidieron un rey como todas las otras naciones, cuando Dios había dicho a ellos, miren, apártense de ellos, no sean como ellos, destruyen a sus ciudades, a todo. Recuerdo, cuando Dios mandaba a su gente a entrar en la Nueva Tierra, Él los mandó a matar hasta los bebés, mamás, ancianos, ancianas, los animales, todo, todo. Y no lo hicieron. Y entonces, aquí en el Nuevo Testamento, porque estamos hablando de reyes y sacerdotes literales, en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro 2.9, 1 Pedro 2.9, Más nosotros sois quien ha escogido, real, sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anuncies las virtudes de aquel que es, os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, entonces, Él nos llamó de las tinieblas, ya lo miramos en, más adelante, en 1 Pedro 2.9, 2 Pedro, donde habla de los espíritus encarcelados, Cristo nos vino para llevarnos de la oscuridad a la luz, estamos en la luz, que es Cristo Jesús, la luz admirable, y entonces, nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, un linaje escogido, otra vez, miramos esta palabra, escogido, no escogemos a Dios, Dios nos escoge a nosotros, un sacerdocio real, real sacerdocio, nación santa. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Muy bien, otra vez, yo creo que es bien claro, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea la gloria y imperios por los siglos de los siglos. Entonces, otra vez, mirando a esto, nosotros somos los reyes, somos los sacerdotes, somos una nación santa, una nación escogida por Dios, una nación que tiene su rey, que tiene sus costumbres, que tiene sus tradiciones, que tiene su ley, nosotros de este mundo, somos de la Nueva Jerusalén, no debemos conformarnos a este mundo, sino al mundo de nuestro Dios. Entonces, yo creo que la palabra es bien clara en cuanto a esto, y es tiempo de apartarnos, ha sido tiempo por muchos años, ya de verdad es tiempo porque hemos jugado mucho hoy, es tiempo de apartarnos de este mundo, y hacer las cosas que agradan a nuestro Dios. Cuando hablamos sobre, por ejemplo, les hablé sobre la Navidad la semana pasada, y la palabra Christmas, en español no usamos esta palabra, pero es una palabra católica, y quiere decir Misa de Cristo. Y si ustedes investigan en la Encyclopedia Católica, sobre lo que es la Misa del Sacrificio, van a encontrar la Misa de Cristo, o Christmas, que es el Sacrificio de Cristo, que ellos hacen cada domingo, en sus misas, y sacrifican a Cristo, y comen su carne y su sangre, es canibalismo, y este es lo que es Christmas. Entonces, ¿debemos celebrar Christmas? No, no debemos celebrar Christmas. Debemos ayudar a otros, ayudar a la gente, pero celebrar Christmas, o la Misa de Cristo, no, absolutamente no. Ni debemos, esta es otra cosa aparte, cualquier enciclopedia, en una enciclopedia, si tú es, 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 si buscas la palabra Christmas, en una enciclopedia, te va a dar toda la historia, sobre este día, y viene de los griegos, y Saturno, y celebraron el cumpleaños de Saturno. Yo digo, debemos, entonces, en un día del mundo, que celebramos, que el mundo celebra Saturno, ¿Ustedes creen que Dios quiere compartir su día, con un Dios del mundo? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, por eso, no celebramos Christmas tampoco, porque es Misa de Cristo, y es el sacrificio, de mi Cristo, que fue sacrificado, una vez, para todos. Ya lo miramos en Hebreos 7. No necesitamos sacrificar de cada semana. Es ridículo. Entonces, vamos a esto 25, Muy bien. Este siempre ha estado presente, en la casa de Dios. El candelero de oro, tiene siete, es así, Apocalipsis 1.20. Vamos a ver, ¿Quién es este candelero, o el día? Las siete estrellas, que has visto en mi diestra, y los siete candeleros de oro, las siete estrellas, son los antelos de las siete iglesias, y los siete candeleros, que has visto, son las siete iglesias. Muy bien. Entonces, en el Nuevo Testamento, sí sé que es, porque es bien claro. Entonces, otra vez, mirando, espiritual, literalmente aquí, espiritualmente, en el Nuevo Testamento, después de la cruz. La iglesia, es este candelero, verso 25, versículo 30. Muy bien. Entonces, recuerden, hablamos sobre este pan, que pusieron aquí, hablamos sobre la palabra, protesis, en el Nuevo Testamento, que es pan de proposición, que en el Nuevo Testamento, se traduce en Efesios, capítulo 1, versículo 11, propósito, es la misma palabra, propósito, es pan de la proposición, esta palabra, pan de proposición, recuerdan, hablamos de, panín, lején, ¿recuerdan esto? Sí. Ok, esta palabra, es antes, y esta es comida, o más específicamente, es pan, o los cereales, que usan para el pan. Ok, es pan y lején, en el Nuevo Testamento, es protesis, y lo miramos la semana pasada, protesis, y este es antes, pro, y tesis, es la palabra, a ver, se me olvidó, cómo se traduce, déjenme buscar por rápido, lo tengo aquí a mano, es la palabra, pitemai, es colocar, colocar, entonces, recuerden, es colocar, desde antemano, junto, es colocado, desde antemano, tiene, la palabra es protesis, es presentar, como propuesta, como una intención, pero específicamente, el pan, de la proposición, en el templo, como expuesto, delante de Dios, entonces, esta es la palabra, propósito, en Efesios 1, 11, entonces, así se traduce, en el Nuevo Testamento, como hablamos de este pan, vamos a primer, de Corintios 10, 17, hay un solo pan, de cualquiera, participamos, por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, muy bien, aquí miramos, que este pan, es el cuerpo de Cristo, recuerden, aquí, eran, doce panes, barras de pan, representando, todo el tribu, de Israel, ahora, ¿quién es el tribu, de Israel? somos los escogidos, de Dios, ¿verdad? y entonces, este es el cuerpo de Cristo, entonces, hablamos del pan, en Juan 6, 55, al 58, porque mi carne, es verdadera comida, y mi sangre, es verdadera vivida, el que come mi carne, y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él, así como, me envió el Padre, a mi diente, y yo vivo por el Padre, también, el que come de mí, vivirá por mí, este es el pan, que va por el cielo, ¿ustedes qué? 58, 58, este es el pan, que va por el cielo, los antepasados, ustedes comieron maná, y murieron, pero el que come de este pan, vivirá para siempre, muy bien, entonces, miramos que tenemos, pan, que es el cuerpo, Cristo, es la cabeza del cuerpo, es Cristo, en Juan 15, dice, que nosotros debemos, a, a permanecer, en Cristo, y él va a permanecer, en nosotros, Cristo, es la cabeza del cuerpo, entonces, pan, es el cuerpo, es la cabeza de Cristo, y nosotros, y todo es igual, entonces, cuando hablamos de esto, espiritualmente, miramos que nosotros, ya somos, este pan, de proposición, que estaba, en el templo, otra vez, no sé para ustedes, para mí, me emociona mucho, porque por muchos años, yo, Dios me jaló, por la oreja, en 1990, en febrero, el 11 de febrero, entre 6 y 6 y media, de la tarde, yo lo recuerdo, muy bien, porque yo andaba, así un día, y el próximo día, yo andaba así, me empecé, a hablar así, y entonces, por muchos años, yo no entendía, hasta, bueno, este año, o el año pasado, yo no entendía, bueno, hace 6 años, empecé, este jornado, yo no entendía, que tenía que ver, todo el antiguo testamento, con el nuevo testamento, yo no entendía, la importancia, de todo lo que Dios dijo, para el antiguo, para nosotros, hoy en día, yo sabía, que Pablo, dijo a Timoteo, que debe de seguir, estudiando, las escrituras, y que las escrituras, según el de Timoteo 3, 16, 17, es bueno, para redar, y bueno, todo lo que dice, sí, gracias, puedes decir, los años de memoria, no, yo tampoco, entonces, yo no entendía, que tenía que ver, y ahora, yo entiendo bien, lo que tiene que ver, y es tan importante, es como un rompecabezas, cuando uno empieza, a poner toda la orilla, y empieza, a buscar las piezas, en el medio, y cuando encuentra, tres o cuatro, que se juntan bien, y pronto, empieza a formar, un dibujo, y uno se emociona, porque ya puede ver, que está, pues, haciendo algo, y entonces, ya puede ver, el dibujo, y se emociona, para poner más piezas, así es mi vida, hoy en día, yo estoy empezando, a ver, todo lo que tiene que ver, cuando yo mire esto, literal, y espiritual, y yo estaba como, ah, ya entiendo, todo lo que, lo que, este, representa, para el creyente, hoy en día, y es tan importante, y tan bonito, verlo, hay dos cosas más, y, que vamos a ver, antes de seguir adelante, con otra cosa, vamos al, segundo de crónicas, 4 a 1, Dr. Ramón, hizo una octava 11, que medía, nueve metros de largo, por nueve de ancho, y cuatro metros y medio, de alto, el altar de sacrificio, hoy en día, vamos a, así que hermanos, nos ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, a la palabra de Dios, vuestro racional, muy bien, entonces, ya no estaba, sacrificando animales, bueno, este es el altar aquí, donde sacrificaron, en el templo, tabernáculo, perdón, y entonces, el altar, ahora, somos nosotros, y los sacrificios, somos nosotros, ya hablamos sobre esto, hace mucho, yo estaba leyendo, el antiguo testamento, y Dios hace mucho, sobre el sabado, sobre, sobre tomar un día, de descanso, de hecho, es parte de los diez mandamientos, de Dios dice, guardan el sabado, es muy importante, no deben de trabajar, y todo esto, y muchos me preguntaron, yo me pregunté a mí mismo, sin saber exactamente, cómo responder, debemos, como seguidores, seguidores, del Mesías, debemos celebrar, el sabado, como los judíos, celebran el sabado, y por muchos años, yo batallaba, porque yo leía, un montón de cosas, diferentes, sobre este asunto, algunos dijeron, sí, otros dijeron, no, vamos a Expo, doce, versículo dieciséis, muy bien, entonces, vamos al Nuevo Testamento, a Mateo, once, veintiocho, todos, estáis trabajados, y caldados, que yo, os salré descansando, muy bien, y veintinueve, bueno, puedes leer veintinueve, y treinta también, lejos, llevad mi lluvio, sobre vosotros, y atendid de mí, que soy, que soy manso, y humilde de corazón, y hallaréis descanso, para vuestras almas, porque mi lluvio, es fácil, y ligera, mi cadena, muy bien, entonces, nuestro sabado, celebramos, cada día, si estamos descansando, en Cristo, cuando yo, estoy descansando, en Cristo, las cosas del mundo, se desaparecen, no son tan pesadas, las cargas del mundo, no son tan pesadas, cuando estoy cargando, el yugo, de Cristo Jesús, Jesús, ha llegado a ser, mi sal, yo creo que voy, pero los que trabajamos, o sea, los que trabajamos, o sea, no podemos decir, voy a ganar ese día, para no hacer nada, no, es lo que estoy diciendo, estoy diciendo, que nuestro sabado, está en Cristo Jesús, tu descanso, es diario, si estás descansando, en Cristo Jesús, si me explico, no estoy diciendo, que tu necesitas, dejar de trabajar, el sal, pero lo que estoy diciendo, es que tu necesitas, descansar en Cristo, y dejar tus cargas, y tomar su yugo, porque es liviano, y fácil, si hasta el domingo, cuando, mientras descansas, miren, si, la cosa es, en cuanto a un descanso, necesitamos un descanso, el problema es, que los domingos, no descansamos, hacemos todo, lo que no tenemos, tiempo que hacer, no tenemos, no tenemos tiempo, entre semana, lo hacemos el domingo, y el domingo, regresamos el lunes, a trabajar, y no estamos descansados, estamos cansados, si, tenemos que aprender, descansar, tenemos que aprender, y, espiritualmente, descansamos, en Cristo Jesús, Él es nuestro, vamos a Hebreos 3, vamos a terminar, Hebreos 3, la semana próxima, vamos a hablar, sobre incienso, tengo un estudio, muy bonito, sobre incienso, y su, la simboliza, de eso, Hebreos 3, vamos a leer, todo el capítulo, que solamente son 19, versos, a ver, por lo tanto, hermanos, ustedes, que han sido santificados, y que tienen parte, en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol, y sumo sacerdote, de la fe, que profesamos, Él fue fiel, a lo que nombró, como lo fue también Moisés, en toda la casa de Dios, de hecho, Jesús ha sido estimado, digno de mayor honor, que Moisés, así que, el constructor, de una casa, recibe mayor honor, que la casa, Moisés, porque toda casa, tiene su constructor, pero el constructor, de toda, de todo es Dios, Moisés fue fiel, como siervo, en toda la casa de Dios, para dar testimonio, de lo que Dios daría, en el futuro, Cristo en cambio, es fiel, como hijo, al frente, de la casa de Dios, y esa casa, somos nosotros, con tal, de que mantengamos, nuestra confianza, y la esperanza, que nos enorgullece, por eso, como dice, el Espíritu Santo, si ustedes oyen, hoy, su voz, no embresca, el corazón, como sucedió, en la rebelión, en aquel día, de prueba, en el desierto, ahí, sus antepasados, me tentaron, y me hicieron la prueba, a pesar de haber visto, mis obras, cuarenta años, por eso, me enojé, con aquella generación, y dije, siempre, se descargaría, en su corazón, y no hay, reconocido, y no han, reconocido, mis caminos, así que, en mi enojo, hice este juramento, jamás, entrarán, en mi reposo, cuídense, hermanos, de que ninguno, de ustedes, tengan un corazón, pecaminoso, incrédulo, que los haga, apartarse, del Dios vivo, más bien, mientras dure, hoy, anímense unos a otros, cada día, para que ninguno, de ustedes, endurezca, por el engaño, del pecado, hemos llegado, a tener parte, con Cristo, con tal de, de que, con tal que, retengamos firme, hasta el fin de la, hasta el fin de la confianza, que tuvimos al principio, como se acaba de decir, si ustedes oye, hoy, su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió, en la rebelión, ahora bien, quienes fueron los que oyeron, y se rebelaron, no fueron acaso, todos los que salieron, de Egipto, guiados por Moisés, y con quienes, se enojó Dios, durante cuarenta años, no fue, acaso, los que pecaron, los cuales, cayeron muertos, en el desierto, y a quienes, curo Dios, que jamás, entrarían en su reposo, sino a los que, desobedecieron, como podemos ver, no pudimos entrar, por causa, de su incredulidad, muy bien, entonces, nosotros, entramos, por nuestra, porque somos creyentes, no por nuestra, incredulidad, somos creyentes, porque Cristo, ha puesto en nosotros, la fe, para creer, y entramos, en este reposo, de Dios, y no tan cuantas veces, hablamos sobre esa gente, que le desobedecieron, cuando nosotros, obedecemos a Dios, entramos en su, reposo, en el descanso, este es el sabal, con nuestro Dios, cuando, cuando miramos, lo que es el amor, en primera de Juan, 5, 3, y otra vez, lo repito, hágate, ¿verdad? Hágate, es, guardar, mis mandamientos, cuando nosotros, entramos, y guardamos, que es terreno, que es sin cambio, cuando nosotros, estamos haciendo, lo que agrada a Dios, por obedecer, sus mandamientos, sin cambiarlos, entramos en reposo, porque, nuestra conciencia, está limpia, ante nuestro Dios, porque sabemos, que estamos haciendo, su voluntad, estamos viviendo, en su plan, para nuestras vidas, es cuando, desobedecemos, que no hay descanso, andamos, ansiosos, andamos preocupados, andamos, ah, ah, desconfiados, en nuestro Dios, y por eso, cuando dice aquí, y vemos, que no pudieron entrar, a causa, de su incredulidad, y nosotros, somos creyentes, no somos, de estos, incrédulos, y por eso, podemos entrar, en este reposo, y tener, este, de este, ah, descanso, en nuestro Dios, y entonces, todos los días, debe de ser así, todo empieza, todo empieza, y, yo sé que lo he repetido, miles de veces, y probablemente, miles de veces más, si no estamos viviendo, Lucas, 9, 23, nada, de esto, es posible, si no estamos viviendo, tenemos que morir, nosotros mismos, para encontrar, este reposo, porque si estoy sirviéndome, a mí mismo, estoy, en desobediencia, a Dios, tengo que matar, el Dios, necesito, es, es algo, no sé cuál es la palabra, es algo muy importante, necesario, necesario, hay que matar, el hombre natural, porque este hombre natural, no desea, el descanso de Dios, no desea, guardar, sus mandamientos, no desea, obedecer, cuando yo veo, la vida de Josué, recuerden, entraron, doce espías, salieron, los doce, regresaron, al pueblo, diez, dijeron, no, y dos, dijeron, sí, vamos a hacerlo, porque Dios, nos prometió, y Josué, era uno de esos, y Caleb, el otro, y recuerden, José y Caleb, también vivieron, 40 años, en el desierto, en el desierto, a causa, de la incredulidad, de los demás, pero ellos, entraron, en la tierra nueva, y Josué dijo, en el capítulo 24, porque Dios, le había dicho, mire, esa gente, no van a ser, mi voluntad, van a seguir, su propia voluntad, ellos van a entrar, y van a seguir, otros dioses, y van a ser, lo mismo, que sus papás, en el desierto, y Josué, sabiendo todo esto, él, por eso lo dijo, y lo dijo, públicamente, a todos, yo, y mi casa, serviremos, al Señor, y yo creo, que en el principio, yo no sé, exactamente, pero yo creo que, fue Josué, y su familia, sirviendo, únicamente, y los demás, hicieron lo que, les parecía bien, sus propios ojos, que triste, que triste, pero, hay que hacer, una decisión, ya que nosotros, somos, la casa espiritual, de Dios, escribió, su ley, en nuestro corazón, corazón, nosotros, formamos, el pan, de proposición, el arco, del pacto, es el corazón, el altar, el altar, de incienso, que vamos a hablar de esto, la semana, próxima, las oraciones, la vida, de los cristianos, no tenemos que lavarnos, porque fuimos lavados, con la sangre de Cristo, el altar, es el, donde crucificamos, el yo, según Romanos 12, 1, y Lucas 9, 23, ya que entiendo, todo esto, entiendo, que tan necesario, es, vivir una vida, diferente, una vida, apartada, separada, de este mundo, dejar, las cosas, de este mundo, la Biblia, nos ha dicho esto, por muchos años, es que ahora, estoy entendiendo, porque soy como, los de Israel, duro de servicio, cabeza dura, cerrada, pero Dios, me está abriendo, para entender, entonces, y tengo ganas, de compartir, con ustedes, cada domingo, lo que Dios, está revelando, a través de su palabra, porque es tan importante, si podemos entender esto, ahora, como niños de Cristo, vamos a madurar, bien, y construyendo nuestra casa, sobre una buena, cimentación, firme, y la casa, va a estar firme, y entonces, si vamos a estar, preparados, para el día del Señor, Pablo dijo, yo quiero presentarles, como una virgen, lista, y preparada, para la luna, entonces, esta es parte, de esta preparación, entonces, no sé si hay preguntas, o comentarios, o dudas, ahorita, y vamos a, tratar de aclarar, estas cosas, las cosas, y, nos vemos, en el día de hoy, hasta luego, en el día de hoy, todos, sin la suerte, en el día de hoy, todas,